El siguiente ponente es don José Miguel Puig, del que es subdirector general de Sistemas de Información para la Salud en la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, como no, agradecer al colegio la invitación a participar en esta mesa. Mi presentación, mi ponencia, va un poco en cómo colaboramos e intercambiamos información entre profesionales, administraciones, comunidades autónomas y, al final, incluso, cómo le proporcionamos con esa información servicios directos de historia de salud o de historia electrónica al ciudadano directamente. Un poco por ver el entorno en el que se maneja la Senidad Valenciana y por ver algunas cifras. La Senidad Valenciana se divide en 24 departamentos de salud, que al menos cada uno de ellos tiene un hospital de referencia. Dieciocho de estos departamentos son por gestión directa y cinco son bajo el régimen de concesión administrativa. Y uno es un consorcio. Hay 34 hospitales, 28 de agudos, 6 de crónicos y, la cifra importante, más de 1.300 centros sanitarios, con más de 60.000 trabajadores. Los sistemas asistenciales están cambiando, como está cambiando la sociedad en general, y hay un desplazamiento del enfoque. Un enfoque inicialmente estaba claramente destinado al gestor, luego al usuario. Podemos hablar ya de médicos, enfermeras, etc. Y ahora ya los enfoques van directamente al paciente y a proporcionar al paciente, que en realidad es el propietario de su información y de su historia clínica, servicios, información y a lo que tiene que tender la sanidad, al autocuidado, a los planes de crónicos, etc. Al final lo que voy a presentar es una serie de componentes, algunos son más virtuales que otros, una serie de componentes que se parecen todos así mucho en el nombre de la historia de salud electrónica, por tal de la historia clínica digital, la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, etc. Son componentes que, a través de la interoperabilidad, consiguen dar transparencia a toda la información que va a transcurrir en estos procesos, que es normalmente información asistencial o de historia clínica. De hecho, algunos componentes no tienen ni siquiera aplicación de usuarios, son simplemente módulos de interoperabilidad. ¿Qué es la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud? Pues tiene la finalidad de garantizar a los ciudadanos y profesionales sanitarios el acceso a la documentación clínica más relevante para la atención sanitaria de cada paciente. Se incluye documentación que se encuentre disponible en soporte electrónico en cualquier lugar del Sistema Nacional de Salud, asegurando a los ciudadanos que la consulta de sus datos queda restringida a quien esté autorizado para ello. Son documentos electrónicos, no estamos hablando en ningún momento, se genera electrónicamente, no estamos hablando de imagen en papel o imagen antigua en papel. Se podría abordar también, pero no es la finalidad, es la finalidad de que todo nuevo documento de historia clínica o los relevantes en historia clínica sean accesibles por todos los profesionales de la sanidad en realidad de España. Este proyecto fue liderado por, o ha sido y sigue siendo liderado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el marco del programa de sanidad en línea, en colaboración con la entidad pública Rep.es, con 17 comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y para la gestión de Ceuta y Medilla. ¿Y qué es la historia de salud electrónica? Pues es un repositorio centralizado de índices de los documentos de historia clínica de los pacientes. En ningún momento se almacenan los documentos o no se pretende, en principio, almacenar documentos. Puede ser que en algún momento sea necesario almacenar, pero en principio se almacenan las referencias a los documentos. Los documentos se mantienen en los sistemas origen. Se alimenta de sistemas de información clínicos, pueden ser muy variados, muy distintos, de distintos proveedores, de distintas tecnologías que puede haber en los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. De manera que, cuando se produce un informe, se manda su referencia a la historia de salud electrónica. A su vez, es consultado por distintos sistemas clínicos asistenciales, facilitando de esta manera la continuidad asistencial y la seguridad del paciente. HSE también intercambia información con los demás nodos de otras comunidades autónomas a través de la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. HSE está creado a partir de la base tecnológica que proporcionó el Ministerio, que ha liderado en todo momento y que ha normalizado la tecnología, por lo menos la tecnología de intercambio, y ha normalizado esta tecnología. Está orientada a servicios y a la interoperabilidad entre distintos sistemas. A su vez, cada comunidad autónoma ha podido hacer extensiones, como la Comunidad Valenciana ha hecho extensiones a nivel regional, porque ha considerado que era muy importante esta piedra angular y la ha enriquecido con más servicios, con más informes, con más cosas. Y una característica importantísima es la securización. Es una plataforma securizada que nadie accede si no hay un certificado digital. Luego veremos que al ciudadano le ocurre exactamente lo mismo. No incorpora interfaz de usuario, es un módulo de base de datos y de interoperabilidad. Y los usuarios en los sistemas asistenciales siguen trabajando, como lo vienen haciendo normalmente, con su aplicación de historia clínica, que puede ser muy diversa. Es un sistema proactivo y va incorporando incluso nueva información y nuevos eventos para que se vaya enriqueciendo la historia clínica. Esto es un poco como un esquema, como se intercambia, pues efectivamente es lo que he contado. Las distintas aplicaciones aportan referencias al bus de historia de salud electrónica que las persiste pueden ser demandadas desde cualquier parte, desde otra comunidad autónoma, a través del nodo nacional, del ministerio, a través de lo que veremos luego, el portal del ciudadano que puede acceder a su historia clínica, o desde las distintas aplicaciones asistenciales que hay repartidas en nuestros hospitales, tanto en primaria como en especializada. De hecho, pues el escalón primaria especializada lo empezamos a vencer con este nivel, con la historia de salud electrónica. A nivel de consultas e informes, pues por tener una referencia, la consulta de informes ya está del orden del medio millón de consultas por mes. De los distintos informes que tenemos, sin lugar a duda, el de urgencias es el más consultado porque es el que más le interesa la atención primaria consultar. Después de que su paciente ha pasado por urgencias, normalmente siempre vuelve al centro de salud. Y, por supuesto, el de pruebas de imagen, el de pruebas radiológicas también es de los más. Luego ya, en menor medida, pues pruebas de laboratorio, de consulta externa, pues son siempre informes menos consultados. A nivel de donaciones, pues también la evolución de las donaciones va aumentando, cada vez se incorporan más hospitales, nuevos informes, nuevos profesionales en los que se van donando los informes. Ahí hay unos picos de pruebas de imagen porque a lo mejor se han hecho cargas masivas de imagen en algún departamento de salud en algunos momentos y se han mandado informes masivos. Es importante resaltar que todos los informes están firmados digitalmente. Por eso he dicho que no valdría ninguna imagen en papel escaneada a no ser que le incorporáramos una firma digital. Todos los informes es un requisito que estén firmados digitalmente. Esto es un poco el acumulado que tenemos a 31 del 12 de 2014 y, en total, tenemos almacenados ya 47 millones, más de 47 millones de referencias a documentos, más de 47 millones. Ha tenido una evolución, de hecho, incluso se alcanzaron más, pero se han hecho depuraciones, porque a veces con la evolución del desarrollo se han detectado que podían haber duplicidades, etc. Es una cosa importante que solo se mantengan las referencias porque a veces los informes pueden evolucionar. De todas maneras, hay mecanismos para anulado, revisión, modificación de informes, hay mecanismos de todo tipo. Y qué es la historia clínica digital, que parece que es exactamente lo mismo, porque hemos hablado del Sistema Nacional de Salud, de la historia de salud electrónica. Esta, en realidad, sí que es un portal que tiene como finalidad garantizar a los ciudadanos el acceso a aquella información clínica relevante de un paciente realizada desde cualquier parte del Sistema Nacional de Salud. Es importante también destacar que es relevante, es decir, había que empezar por algún sitio y el Ministerio consideró que había una serie de documentos, que son los que hemos visto, una serie de informes que son los más relevantes en la historia de un paciente. La información que existe en los hospitales es tan abundante que abordarla todo de golpe, independientemente de que probablemente no sería práctico, sería complicado y difícil. El objetivo es que el ciudadano tenga acceso directo a sus datos clínicos. Además, los profesionales de cualquier centro sanitario público que estén autorizados también tendrán acceso a dichos datos para la atención sanitaria, que es lo que hemos visto antes. Como garantía de confidencialidad, todo el acceso a los datos de los pacientes por parte de los profesionales quedará registrado y auditado. ¿Qué requisitos tiene el portal del ciudadano? Desde la parte del ciudadano, el ciudadano debe tener un certificado digital. Puede ser de la Autoridad Certificada de la Comunidad Valenciana, DNI electrónico e incluso otros, pero es requisito que exista un certificado digital. El Ministerio puso unas reglas muy, muy ferreas en cuanto al tema de la seguridad. Tan ferreas como que un padre no puede consultar los datos de su hijo porque se necesita el certificado digital. Y los hijos, es un tema que no se ha resuelto todavía, los hijos en el DNI, si son menores, no se les pone. En el chip no va el certificado digital. Bueno, por supuesto, debe haber sido atendido en algún centro sanitario porque, si no, no tendrá nada. Y tener un SIP de la Comunidad Valenciana que lo identifique. ¿Vale? Y estar empadronado en la Comunidad Valenciana. Si es un paciente de Madrid, lo verá en el portal que tenga Madrid, que tendrá un portal similar y lo consultará allí. El aspecto un poco del portal es este. Hay, bueno, pues varias pestañas. El de informes, que está el resumen de historia clínica, las urgencias, las altas hospitalarias, las pruebas de laboratorio, las pruebas de imagen. En el que podemos ver, si un paciente accede, puede ver que tiene un informe, por ejemplo, un informe, este creo que era de urgencias, en el hospital de Gandía. ¿Vale? Puede acceder a ese informe y ver el informe. ¿Vale? Se le genera un PDF. Se le genera un PDF. ¿Vale? Pero, en esos momentos, el portal lo que está accediendo es al hospital de Gandía y pidiendo el informe. ¿Vale? Es decir, no se persisten los informes. En esos momentos, a través del portal, el portal accede a HSE que pide el informe al hospital de Gandía. Se compone el informe y se presenta un PDF. Este informe no existe en papel ni está guardado. Se compone con la información estructurada o no que tenga el informe y ya está. Este es un informe de historia clínica resumida. La historia clínica resumida es la historia de primaria. ¿Vale? Que normalmente, pues, solo aparecen los episodios activos o tratamientos activos. Uno puede haber ido a primaria, a lo mejor, hace tres años y no tiene nada activo. Pues, igual, accede al portal y no ve nada. Porque es la historia resumida. ¿Vale? Que tiene valor. Pues, informes de urgencias. En este caso, también, se ve ahí que tiene tres informes de urgencias. ¿Vale? Tiene tres informes de urgencias. Luego comentaremos qué significan estos candados que hay aquí a la derecha. Hay unos en rojo y otros en verde. Este paciente tiene todos esos informes de urgencias y puede acceder a ellos y ver el informe de urgencias. Este creo que también es del hospital de Gandía. Pero, bueno, serviría para cualquier hospital de la comunidad valenciana. El candado significa porque el paciente puede ejercitar el derecho de que no se vea ese informe. Y él es el que lo puede ejercitar, puede revocar directamente en el portal la visibilidad de un informe. ¿Vale? La visibilidad de un informe. Desde el punto de vista de la ley, el paciente, aunque puedas revocar una información que pueda suponer un peligro para su salud, es el propietario de la información, a no ser que haya algún riesgo epidemiológico o que esa enfermedad puede afectar a más población. Mientras tanto, el paciente puede hacer lo que quiera con la información. Bueno, pues aquí están los distintos informes, etcétera. Todos los informes que he mencionado. Y luego está la pestaña de informes de otras comunidades. Puede ver los informes que se le hayan generado, si ha tenido alguna atención, en otra comunidad autónoma. Los mismos informes, porque están normalizados. En este caso, esta creo que fue en las Islas Baleares, que fue con la comunidad de Valencia, los pilotos en el desarrollo de este portal. ¿Vale? Y tiene esa serie de informes, etcétera. Lo mismo, los candados, puede revocar los permisos. Y, por último, me lo he pasado muy rápido, el ciudadano puede ver los logs y presentar una reclamación contra un logs. Le aparece, puede presentar una reclamación para saber por qué no han accedido o si tiene alguna queja sobre algún acceso a su historia. Rellena un formulario y automáticamente se genera un informe que llega tanto al ministerio como a la comunidad autónoma que lo ha generado. El uso del portal no es muy alto. Hay muchas restricciones de seguridad, pero hay unas 400 visitas diarias. Unas 400 visitas diarias. Se puede analizar, pues, desde dónde están accediendo. En este caso, pues, este informe, pues, se ve que Valencia y Alicante son los primeros. Luego, ya desde Madrid, son los que más utilizan nuestro portal. La distribución por sexo y edad. El tipo de visitante, si es nuevo, si es la primera vez, si ya había accedido, etc. Y, por último, pues, simplemente situar al paciente en el centro del proceso, como propietario del proceso, y dándole la información que tenemos, porque, al fin y al cabo, es suya. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, continúo. Un poco por ver el entorno en el que se maneja la Sena de la Valenciana y por ver algunas cifras. La Sena de la Valenciana se divide en 24 departamentos de salud, que al menos cada uno de ellos tiene un hospital de referencia. Dieciocho de estos departamentos son por gestión directa y cinco son bajo el régimen de concesión administrativa. Y uno es un consorcio. Hay 34 hospitales, 28 de agudos, 6 de crónicos y, cifra importante, más de 1.300 centros sanitarios, con más de 60.000 trabajadores. Los sistemas asistenciales están cambiando, como está cambiando la sociedad en general, y hay un desplazamiento del enfoque. Un enfoque inicialmente estaba claramente destinado al gestor, luego al usuario, podemos hablar ya de médicos, enfermeras, etc. Y ahora ya los enfoques van directamente al paciente, que en realidad es el propietario de su información y de su historia clínica, servicios, información y a lo que tiene que tender la sanidad, al autocuidado, a los planes de crónicos, etc. Al final lo que voy a presentar es una serie de componentes, algunos son más virtuales que otros, una serie de componentes que se parecen todos así mucho en el nombre de Historia de Salud Electrónica, Portal de Historia Clínica Digital, la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, etc. Son componentes que, a través de la interoperabilidad, consiguen dar transparencia a toda la información que va a transcurrir en estos procesos, que es normalmente información asistencial o de Historia Clínica. De hecho, algunos componentes no tienen ni siquiera aplicación de usuarios, son simplemente módulos de interoperabilidad. ¿Qué es la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud? Pues tiene la finalidad de garantizar a los ciudadanos y profesionales sanitarios el acceso a la documentación clínica más relevante para la atención sanitaria de cada paciente. Se incluye documentación que se encuentre disponible en soporte electrónico en cualquier lugar del Sistema Nacional de Salud, asegurando a los ciudadanos que la consulta de sus datos queda restringida a quien esté autorizado para ello. Son documentos electrónicos, no estamos hablando en ningún momento, se genera electrónicamente, no estamos hablando de imagen en papel o imagen antigua en papel. Se podría abordar también, pero no es la finalidad, es la finalidad de que todo nuevo documento de Historia Clínica o los relevantes en Historia Clínica sean accesibles por todos los profesionales de la sanidad, en realidad, de España. Este proyecto fue liderado por, o ha sido y sigue siendo liderado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el marco del programa de sanidad en línea, en colaboración con la entidad pública Rep.es, con 17 comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y para la gestión de Ceuta y Mirilla. ¿Y qué es la historia de salud electrónica? Pues es un repositorio centralizado de índices de los documentos de Historia Clínica de los pacientes. En ningún momento se almacenan los documentos o no se pretende, en principio, almacenar documentos. Puede ser que en algún momento sea necesario almacenar, pero en principio se almacenan las referencias a los documentos. Los documentos se mantienen en los sistemas origen. Se alimenta de sistemas de información clínicos, pueden ser muy variados, muy distintos, de distintos proveedores, de distintas tecnologías, que puede haber en los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. De manera que, cuando se produce un informe, se manda su referencia a la historia de salud electrónica. A su vez, es consultado por distintos sistemas clínicos asistenciales, facilitando de esta manera la continuidad asistencial y la seguridad del paciente. HSE también intercambia información con los demás nodos de otras comodidades autónomas a través de la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud. HSE está creado a partir de la base tecnológica que proporcionó el Ministerio, que ha liderado en todo momento y que ha normalizado la tecnología, por lo menos la tecnología de intercambio, y ha normalizado esta tecnología. Está orientada a servicios y a la interoperabilidad entre distintos sistemas. A su vez, cada comunidad autónoma ha podido hacer extensiones, como la Comunidad Valenciana ha hecho extensiones a nivel regional, porque ha considerado que era muy importante esta piedra angular y la ha enriquecido con más servicios, con más informes, con más cosas. Y una característica importantísima es la securización. Es una plataforma securizada que nadie accede si no hay un certificado digital. Luego veremos que al ciudadano le ocurre exactamente lo mismo. No incorpora interfaz de usuario. Es un módulo de base de datos y de interoperabilidad. Y los usuarios en los sistemas asistenciales siguen trabajando, como viene haciendo normalmente, con su aplicación de Historia Clínica, que puede ser muy diversa. Es un sistema proactivo y va incorporando incluso nueva información y nuevos eventos para que se vaya enriqueciendo la Historia Clínica. Esto es un poco como un esquema, como se intercambia, pues, efectivamente, es lo que he contado. Las distintas aplicaciones aportan referencias al bus de Historia de Salud Electrónica que las persiste pueden ser demandadas desde cualquier parte, desde otra comunidad autónoma, a través del Nodo Nacional, del Ministerio, a través de lo que veremos luego, el portal del ciudadano que puede acceder a su Historia Clínica, o desde las distintas aplicaciones asistenciales que hay repartidas en nuestros hospitales, tanto en primaria como en especializada. De hecho, pues, el escalón primaria especializada lo empezamos a vencer con este nivel, con la Historia de Salud Electrónica. A nivel de consultas e informes, pues, por tener una referencia, la consulta de informes ya está del orden del medio millón de consultas por mes. De los distintos informes que tenemos, sin lugar a duda, el de urgencias es el más consultado porque es el que más le interesa la atención primaria consultar. Después de que su paciente ha pasado por urgencias, normalmente siempre vuelve al centro de salud. Y, por supuesto, y el de pruebas de imagen, el de pruebas radiológicas, también es de los más. Luego ya, en menor medida, pues, pruebas de laboratorio, de consulta externa, pues, son siempre informes menos consultados. A nivel de donaciones, pues, también la evolución de las donaciones va aumentando, cada vez se incorporan más hospitales, nuevos informes, nuevos profesionales, en el que se van donando, pues, los informes. Ahí hay unos picos de pruebas de imagen porque, a lo mejor, se han hecho cargas masivas de imagen en algún departamento de salud, en algunos momentos, y se han mandado informes masivos. Es importante resaltar que todos los informes están firmados digitalmente. Por eso he dicho que no valdría ninguna imagen en papel escaneada, a no ser que le incorporáramos, pues, una firma digital. Todos los informes es un requisito que estén firmados digitalmente. Esto es un poco el acumulado que tenemos a 31 del 12 de 2014. Y, en total, tenemos almacenados ya 47 millones, más de 47 millones de referencias a documentos. Más de 47 millones. Ha tenido una evolución. De hecho, incluso se alcanzaron más, pero se han hecho depuraciones, porque, a veces, con la evolución del desarrollo, se han detectado que podían haber duplicidades, etc. Es una cosa importante que solo se mantengan las referencias, porque, a veces, los informes pueden evolucionar. De todas maneras, hay mecanismos para anulado, revisión, modificación de informes, hay mecanismos de todo tipo. ¿Y qué es la historia clínica digital? Que parece que es exactamente lo mismo, porque hemos hablado del Sistema Nacional de Salud, de la historia de salud electrónica. Esta, en realidad, sí que es un portal que tiene como finalidad garantizar a los ciudadanos el acceso a aquella información clínica relevante de un paciente realizada desde cualquier parte del Sistema Nacional de Salud. Es importante, también, destacar que es relevante. Es decir, había que empezar por algún sitio y el Ministerio consideró que había una serie de documentos, que son los que hemos visto, una serie de informes, que son los más relevantes en la historia de un paciente. La información que existe en los hospitales es tan abundante que abordarla todo de golpe, independientemente de que probablemente no sería práctico, sería complicado y difícil. El objetivo es que el ciudadano tenga acceso directo a sus datos clínicos. Además, los profesionales de cualquier centro sanitario público que estén autorizados también tendrán acceso a dichos datos para atención sanitaria, que es lo que hemos visto antes. Como garantía de confidencialidad, todo el acceso a los datos de los pacientes por parte de los profesionales quedará registrado y auditado. ¿Qué requisitos tiene el portal del ciudadano? Desde la parte del ciudadano, el ciudadano debe tener un certificado digital. Puede ser de la Autoridad Certificadora de la Comunidad Valenciana, DNI electrónico, incluso otros. Pero es requisito que exista un certificado digital. El Ministerio puso unas reglas muy, muy ferreas en cuanto al tema de la seguridad. Tan ferreas como que un padre no puede consultar los datos de su hijo porque se necesita el certificado digital. Y los hijos, es un tema que no se ha resuelto todavía, los hijos en el DNI, si son menores, no se les pone en el chip, no va al certificado digital. Bueno, por supuesto, debe haber sido atendido en algún centro sanitario, porque si no, no tendrá nada. Y tener un SIP de la Comunidad Valenciana que lo identifique. ¿Vale? Y estar empadronado en la Comunidad Valenciana. Si es un paciente de la Comunidad Valenciana. Si es un paciente de Madrid, lo verá en el portal que tenga Madrid, que tendrá un portal similar, y lo consultará allí. El aspecto un poco del portal es este. Aquí hay, bueno, pues varias pestañas. El de informes, que está el resumen de historia clínica, las urgencias, las altas hospitalarias, las pruebas del laboratorio, las pruebas de imagen, en el que podemos ver si un paciente accede, puede ver que tiene un informe, por ejemplo, un informe, este creo que era de urgencias, en el hospital de Gandía. Puede acceder a ese informe y ver el informe. Se le genera un PDF, se le genera un PDF, ¿vale? Pero, en esos momentos, el portal lo que está accediendo es al hospital de Gandía y pidiendo el informe. ¿Vale? Es decir, no se persisten los informes. En esos momentos, a través del portal, el portal accede a HSE que pide el informe al hospital de Gandía. Se compone el informe y se presenta un PDF. Este informe no existe en papel ni está guardado. Se compone con la información estructurada o no que tenga el informe y ya está. Este es un informe de historia clínica resumida. La historia clínica resumida es la historia de primaria, ¿vale? Que normalmente, pues, solo aparecen los episodios activos o tratamientos activos. Uno puede haber ido a primaria, a lo mejor, hace tres años y no tiene nada activo, pues, igual, accede al portal y no ve nada. Porque es la historia resumida, ¿vale? Que tiene valor. Pues, informe de urgencias, en este caso también, se ve ahí que tiene tres informes de urgencias, ¿vale? Tiene tres informes de urgencias. Luego comentaremos qué significan estos candados que hay aquí a la derecha. Hay unos en rojo y otros en verde. Este paciente tiene todos esos informes de urgencias y puede acceder a ellos y ver el informe de urgencias. Este creo que también es del hospital de Gandía, pero, bueno, serviría para cualquier hospital de la comunidad valenciana. El candado significa porque el paciente puede ejercitar el derecho de que no se vea ese informe. Y él es el que lo puede ejercitar, puede revocar directamente en el portal la visibilidad de un informe, ¿vale? La visibilidad de un informe. Desde el punto de vista de la ley, el paciente, aunque puedas revocar una información o que pueda suponer un peligro para su salud, es el propietario de la información, a no ser que haya algún riesgo epidemiológico o que esa enfermedad puede afectar a más población. Mientras tanto, el paciente puede hacer lo que quiera con la información. Bueno, pues aquí están los distintos informes, etcétera. Todos los informes que he mencionado. Y luego está la pestaña de informes de otras comunidades. Puede ver los informes que se le hayan generado, si ha tenido alguna atención, en otra comunidad autónoma. Los mismos informes, porque están normalizados, en este caso, esta creo que fue en las Islas Baleares, que fue con la Comunidad de Valencia los pilotos en el desarrollo de este portal. ¿Vale? Y tiene esa serie de informes, etcétera. Lo mismo, los candados, puede revocar los permisos. Son informes. Y, por último, me lo he pasado muy rápido, el ciudadano puede ver los logs y presentar una reclamación contra un logs. Le aparece, puede presentar una reclamación para saber por qué no han accedido o si tiene alguna queja sobre algún acceso a su historia. Rellena un formulario y automáticamente se genera un informe que llega tanto al ministerio como a la comunidad autónoma que lo ha generado. El uso del portal no es muy alto. Hay muchas restricciones de seguridad, pero hay unas 400 visitas diarias. Se puede analizar, pues, desde dónde están accediendo. En este caso, pues, este informe, pues, se ve que Valencia y Alicante son los primeros. Luego, ya desde Madrid, son los que más utilizan nuestro portal. La distribución por sexo y edad. El tipo de visitante, si es nuevo, si es la primera vez, si ya había accedido, etc. Y, por último, pues, simplemente situar al paciente en el centro del proceso, como propietario del proceso, y dándole la información que tenemos, porque al fin y al cabo es suya. Muchas gracias. 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 Lo que pasa es que los requisitos de seguridad, claro, lo que son seguridad de sanidad, cuando hace un evolutivo en un aplicativo, pues, lo hace para todos sus hospitales. Las concesiones administrativas, cada uno tiene sus aplicaciones, y los evolutivos no son tan simples como voy a interoperar y voy a mandar. Tiene requerimientos que todo el proceso interno del hospital o del centro asistencial tiene que pasar por un proceso de certificación y de firma, en el que muchos hospitales, sobre todo los privados, pues, no atienden, firma digital. Algunos, pues, en el tiempo se han ido retrasando, algunos se están incorporando en estos momentos, los de concesión administrativa ya se están incorporando, y ahora ya nos faltan, que sería ideal, los privados absolutos, los privados totalmente. Pero sí, es una iniciativa que debería ser para todos, porque al fin y al cabo la historia de salud es la historia del paciente. Es consultado por distintos sistemas clínico-asistenciales, facilitando de esta manera la continuidad asistencial y la seguridad del paciente. HSE también intercambia información con los demás nodos de otras comodidades autónomas a través de la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. HSE está creado a partir de la base tecnológica que proporcionó el Ministerio, que ha liderado en todo momento y que ha normalizado la tecnología, por lo menos la tecnología de intercambio, y ha normalizado esta tecnología. Está orientada a servicios y a la interoperabilidad entre distintos sistemas. Tiene, a su vez, luego cada comunidad autónoma ha podido hacer extensiones, como la comunidad valenciana ha hecho extensiones a nivel regional, porque ha considerado que era muy importante esta piedra angular y la ha enriquecido con más servicios, con más informes, con más cosas. Y una característica importantísima es la securización. Es una plataforma securizada que nadie accede si no hay un certificado. El siguiente ponente es don José Miguel Puig, del que es subdirector general de Sistemas de Información para la Salud en la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, como no, agradecer al colegio la invitación a participar en esta mesa. Mi presentación, mi ponencia, va un poco en cómo colaboramos e intercambiamos información entre profesionales, administraciones, comunidades autónomas y, al final, incluso, cómo le proporcionamos con esa información servicios directos de historia de salud o de historia electrónica al ciudadano directamente. Un poco por ver el entorno en el que se maneja la Senidad Valenciana y por ver algunas cifras. La Senidad Valenciana se divide en 24 departamentos de salud, que al menos cada uno de ellos tiene un hospital de referencia. 18 de estos departamentos son por gestión directa y cinco son bajo el régimen de concesión administrativa. Y uno es un consorcio. Hay 34 hospitales, 28 de agudos, 6 de crónicos y, cifra importante, más de 1.300 centros sanitarios. Y, por eso, se puede acercar a toda la información que va a transcurrir en estos procesos, que es normalmente información de asistencia o de historia clínica. De hecho, algunos componentes no tienen ni siquiera aplicación de usuarios, son simplemente módulos de interoperabilidad. ¿Qué es la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud? Pues tiene la finalidad de garantizar a los ciudadanos y profesionales sanitarios el acceso a la documentación clínica más relevante para la atención sanitaria de cada paciente. Se incluye documentación que se encuentre disponible en soporte electrónico en cualquier lugar del Sistema Nacional de Salud, asegurando a los ciudadanos que la consulta de sus datos queda restringida a quien esté autorizado para ello. Son documentos electrónicos, no estamos hablando en ningún momento, se genera electrónicamente, no estamos hablando de imagen en papel o imagen antigua en papel. Se podría abordar también, pero no es la finalidad, es la finalidad de que todo nuevo documento de historia clínica o los relevantes en historia clínica sean accesibles por todos los profesionales de la sanidad en realidad de España. Este proyecto, varios, con más de 60.000 trabajadores. Los sistemas asistenciales están cambiando, como está cambiando la sociedad en general, y hay un desplazamiento del enfoque. Un enfoque inicialmente estaba claramente destinado al gestor, luego al usuario, podemos hablar ya de médicos, enfermeras, etc. Y ahora ya los enfoques van directamente al paciente, que en realidad es el propietario de su información y de su historia clínica, servicios, información y a lo que tiene que tender la sanidad, al autocuidado, a los planes de crónicos, etc. Al final lo que voy a presentar es una serie de componentes, algunos son más virtuales que otros, una serie de componentes que se parecen todos así mucho en el nombre de la historia de salud electrónica, portada de historia clínica digital, la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, etc. Son componentes que, a través de la interoperabilidad, consigue dar transparencia, fue liderado o ha sido y sigue siendo liderado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el marco del programa de sanidad en línea, en colaboración con la entidad pública Repuntoes, con 17 comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y para la gestión de Ceuta y Medilla. ¿Y qué es la historia de salud electrónica? Pues es un repositorio centralizado de índices de los documentos de historia clínica de los pacientes. En ningún momento se almacenan los documentos o no se pretende, en principio, almacenar documentos. Puede ser que en algún momento sea necesario almacenar, pero en principio se almacenan las referencias a los documentos. Los documentos se mantienen en los sistemas origen. Se alimenta de sistemas de información clínicos, pueden ser muy variados, muy distintos, de distintos proveedores, de distintas tecnologías que pueden haber en los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. De manera que, cuando se produce un informe, se manda su referencia a la historia de salud electrónica. A su vez, 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 A su vez,